There's no place I'd rather be Yo con eso pierdo el chiste, el juego, y la verdad Bueno, esto es básicamente algo Para que ustedes puedan saber más o menos Qué esperar en situaciones En las que ustedes se puedan encontrar, y esto a qué me refiero Imagínense, por ejemplo, el otro día Estaba tratando de grabarles un episodio de Pokémon GO Yendo a buscar Pokémons en mi ciudad Y la verdad fue un desmadre Porque el día que fuimos Resulta que no había nada Absolutamente nada, yo creo que no puede ser Es imposible, puede ser culpa de los servidores Y no, no era culpa de los servidores, era simplemente Porque no había nada literal En donde estábamos, entonces Después de varios días de investigación Y lograr completar el tutorial Que les voy a enseñar, la verdad es que Quedé muy, muy, muy satisfecho Es 100%, 100%, 100%, Las ubicaciones de los Pokémon En el tutorial, la verdad, son reales Literal, ya las pude comprar, ya tuve la oportunidad Quiero hablarles un poco de lo que es esto ¿Por qué haría este tutorial? ¿Por qué funcionaría para ustedes? Bueno, imagínense una situación en la que ustedes Viven en un barrio chungo No, un barrio feo Un barrio donde de verdad Te da miedo salir Porque piensas que te pueden asaltar O cosas así Por tener el celular en la mano Porque no estás pendiente Porque lo que sea Imagínate que definitivamente Estás en la tranquilidad de tu casa No quieres saber Si saliendo y arriesgarte a las calles Te puedan asaltar Entonces lo que haces Es primero revisas Qué tipo de Pokémon hay Para luego decidir si sales o no Eso estaría muy, muy bueno Entonces es por esto que Más que nada este tutorial serviría O simplemente porque si decides Ir a cambiarte de zona Porque quieres ir a ver Si hay otros Pokémon En alguna otra parte de tu ciudad O en alguna otra parte Donde vayas a viajar Algo así Y quieres saber más o menos Qué Pokémon hay Y no conoces la zona O tienes miedo O cosas así Simplemente revisas Más o menos Qué Pokémon hay Y que tantos Pokémon Pueden aparecer En la zona donde vas a ir Entonces eso sería bastante bueno Y es por eso que les estoy haciendo Este tutorial No es cuestión De que yo quiera Hacer una polémica De que si esto es bueno De que si esto es malo De acuerdo Simplemente es algo Que yo les estoy compartiendo Para que ustedes lo utilicen Y la verdad Es que está bastante Bastante interesante Ah, otra cosa Cuando hice el tutorial Los servidores estaban funcionando Este tutorial Solo sirve Si los servidores De Pokémon Go Funcionan Porque si no No, pues es obvio No vas a entrar A Pokémon Go Y no puedes jugar Entonces si no hay servidores Tampoco la aplicación funciona De acuerdo chavos Así que bueno Mientras tanto Los vemos en el tutorial Ok chavos Para esto vamos a hablar De algo muy importante Primero que nada Quiero recordarles Que esto no lo hagan Si ustedes no tienen Un buen conocimiento De computadoras De acuerdo Esto es por favor Para no arriesgar La integridad de su computadora Realmente no pasa nada Si ustedes saben manejar Sus computadoras Pero si no tienen Un buen conocimiento Pueden dañar su equipo Así que de acuerdo No lo realicen Sin la supervisión De un adulto Mediante este tutorial Todo el tutorial Lo voy a dejar escrito En la descripción Y también van a poder Descargar el archivo Mediante texto Para que lo puedan leer Sin tener que estar Viendo el video O cosas así O para que ustedes Tengan tiempo de hacerlo A su manera De acuerdo Así que bueno Lo primero que vamos a hacer Utilizar el primer link Lo primero que vamos a hacer Es descargar Python Recuerden Todos los imágenes Están en la descripción Así que solamente Es que presten mucha atención O sin embargo Recuerden leer la guía nuevamente Entramos al primer link Que es Python Nos vamos a descargar El Python 2.7.12 O la versión Que les salga en el momento Recuerden No descargar la versión 3 Versión 2 de Python Lo siguiente Que también vamos a descargar Es la librería de pip La librería de pip Se las dejé también El enlace en la descripción Simplemente es un archivito Que está en mega No pesa mucho Es muy rápido Todos los archivos De hecho son muy Muy poco pesados Son menos de 10 megas Entre cada archivo Y esperemos a que cargue Y también descargamos El pip Una vez que ya tenemos Estos dos programas Vamos a proceder A instalarlos Les recomiendo Tener cerrada Cualquier otra aplicación Para evitar algún problema Durante la instalación Así que bueno Primero vamos a instalar Python Vamos a proceder A instalarlo Vamos a ver Cual es el directorio Donde se está instalando Ya que es muy importante Que ustedes sepan Donde se está instalando Su Python Una vez que ya está instalado Simplemente le vamos a dar Siguiente Siguiente Y esperamos a que termine La instalación Una vez que tenemos Esto listo Le damos a finalizar Una vez que ya tenemos instalado Vamos ahora a instalar El pip El pip le podemos hacer Doble clic Esperamos a que se instale No hay ningún problema Va a empezar a descargar Unos cuantos archivos No tengan miedo Simplemente Que se está conectando Al servidor Para poder descargar Los archivos necesarios Del pip Una vez que dice Successful Se va a cerrar Y ya con esto Ya tenemos instalado El pip Lo siguiente que tenemos Que hacer Y este paso Es muy importante Y es por eso Que les había comentado Traten de no hacerlo Si no tienen conocimiento De computadoras Es dirigirnos a equipo Lo que vamos a hacer Es dirigirnos a equipo Seleccionamos equipo Propiedades Luego vamos a ir A configuración avanzada Del sistema En configuración avanzada Del sistema Nos vamos a variables De entorno Y una vez dentro De variables de entorno Nos vamos a pack Aquí lo que vamos a hacer En pack Va a ser seleccionar Editar Y una vez dentro de editar Vamos a agregar Dos links Básicamente Esos links Que son Va a ser En donde está instalado Su python Y donde tiene La librería pip Eso es muy importante Así que Definitivamente Si ustedes prestan atención Donde se están instalando Su python Sabrán por ejemplo En mi caso Python lo instalé En c python Así que vamos a copiar Esta dirección Ponemos una vez Que estemos dentro De la carpeta de python Ponemos c Seleccionamos arriba Control c Y una vez que estamos Aquí nuevo Agregamos la ruta Y le damos aceptar Una vez que ya tenemos Python agregado Ahora vamos a incluir También la librería De pip La librería de pip La vamos a encontrar En scripts Y aquí scripts También vamos a agregar Scripts Estas dos son muy importantes Que ustedes las agreguen Una vez que ya tenemos Estas dos librerías Agregadas Las vamos a aceptar 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 Y listo Con esto ya tenemos Agregados los comandos A windows Ahora Lo siguiente que tenemos Que hacer Es abrir una ventana De cmd Esto lo podemos hacer Mediante dos formas Podemos apretar Inicio Y buscar El botón De ejecutar O podemos usar Si tienen windows 10 Escribimos ejecutar O también Podemos hacer Una tecla rápida Que es apretando La tecla de windows Y la tecla r Al mismo tiempo Se va a abrir Esta ventana Que se llama ejecutar Y dentro de esta ventana De ejecutar Escribimos cmd Una vez dentro De cmd Vamos a escribir Lo siguiente Copiamos y pegamos Dentro del tutorial Lo siguiente Speed install Protobuf Geo pip request Sphere Que son básicamente Las librerías Que necesitan Para que funcionen Estas librerías De pip Vamos a esperar Y darle tiempo Ya que va a tardar En que windows Haga esto Si por algún extraño motivo Todavía no les funciona O les dice que windows No reconoce La librería No reconoce El comando pip No reconoce El comando python En dado caso Los invito a que reinicien Su computadora Para ver si ya funciona Así que una vez Que ya tenemos Todo esto descargado Ya nada más Vamos a ver Que va a regresar A user tsm Y ya tenemos Esto instalado Ya tenemos Las librerías Lo siguiente Que tenemos que hacer Ahora va a ser Descargar el código Fuente De la aplicación Vamos a usar El siguiente link Vamos a irnos Al código fuente Que es un github Y aquí en github Vamos a encontrar Una versión La más reciente Actualizada Vamos a buscar Donde dice Clone or dobla Le vamos a dar Download the zip Vamos a descargarlo Y una vez que lo hemos descargado Vamos a abrirlo Si queremos En nuestro escritorio Para que lo tengamos En un acceso fácil Entramos a la ventana El siguiente paso Que vamos a hacer Dentro de esta ventana Es dejar apretar La tecla de shift Y apretar click derecho Con esto nos va a salir Una nueva opción Que se llama Abrir ventana De comandos Aquí Dentro de esta ventana De comandos Vamos a utilizar El siguiente comando Que también está En la descripción Y en la guía Que es Pips install Diagonal Air requirement text Lo que va a hacer Es va a descargar Todos los archivos Necesarios Que sirven Para que funcione El código fuente Una vez que hayamos Terminado de descargar Los archivos Ya lo podemos cerrar Con toda la calma Y el siguiente paso Va a ser crearnos Una cuenta de Pokémon En el Pokémon Trainer Club Es muy importante Que esta cuenta Que creen Va a ser la cuenta Que van a utilizar No utilicen Su cuenta principal Porque los pueden Banear Por hacer esto De acuerdo Así que Creamos una cuenta Nueva Totalmente diferente Excluida De la cuenta Que nosotros Estamos utilizando Para Pokémon Una vez que ya Tienen su cuenta Ahora nos vamos A dirigir A Google Maps En Match Vamos a ubicar En Google Maps Vamos a elegir Una ubicación Que es donde Queremos revisar Que Pokémon Hay en ese momento Por ejemplo Yo voy a elegir Aquí La plaza Galerías De Mérida Nos vamos a ubicar Acá Vamos a Google Maps Y vamos a seleccionar Esto Vamos a seleccionar Las coordenadas Que tenemos Y las vamos a apuntar Por ejemplo En un blog De notas Para que no se nos pierdan Luego Utilizando el código Que les estoy dejando También Que inicia Con la palabra Python En la parte Que dice Localización Vamos a poner Esas coordenadas Que acabamos de obtener De Google Maps Luego Donde dice My user And my password Aquí vamos a poner Nuestro usuario Y contraseña De la cuenta Que creamos Una vez Que ya tenemos Puesto estos datos Dentro De nuestra aplicación Vamos a seleccionar Todo Nos dirigimos A la carpeta Donde tenemos El código fuente De la aplicación Nuevamente Shift Clic derecho Abrir comandos Aquí Vamos a darle Copiar Y pegar Lo que acabamos De escribir En nuestro notepad Que ya tiene que incluir Su cuenta Y las coordenadas Y vamos a darle Enter Al darle enter Va a empezar A iniciar Un programa Donde va a empezar A acceder A los servidores De Niantic Al hacer esto Vamos a abrir Una nueva ventana Con la IP Que les dejé Que es básicamente Una IP local Y lo que van a tener Acceso Es los Pokémon Que van a empezar A cargar En tiempo real Desde la aplicación Con esto podemos ver Que Pokémon Se están apareciendo Justo donde yo puse Ese ping Y lo que va a hacer La aplicación Es va a crear Un círculo Que va a ir creciendo Hasta un radio De 10 pasos De radio De 10 pasos Es básicamente Los pasos Que salen En la aplicación De Pokémon GO Así que este círculo Va a ser bastante grande Otro dato importante Es que vamos a poder ver En cuanto tiempo Va a desaparecer El Pokémon Que acabamos de ver Por ejemplo En Plaza Galerías La primer pasada Que de hecho La tenemos aquí Va a estar realizando Varias pasadas Va a estar dando Varios pasos La aplicación Va a estar actualizando El mapa Conforme pase el tiempo Podemos ver Por ejemplo Que cerca Donde estamos Hay un cadabra De acuerdo Y si nos vamos Más al norte Va a aparecer Un widdle Y todo esto Vamos a poder tener Acceso en tiempo real Durante el tiempo Que tengamos abierto Esta ventana De comandos Si ustedes quieren Cancelar Esta búsqueda Deben de apretar Control Y C Una vez que hagan esto No pueden volver A tocar la ventana Porque si no Se cierra Por ejemplo Ya tengo cargada Esta información Tenemos bastantes Pokémon buenos Puedo cancelar Hasta aquí Ya no me interesa Nada más Cancelamos el comando Al cancelar el comando Yo ya tengo acceso A esto Todavía van a seguir avanzando Los contadores No tengo ningún problema Pero como les dije Si ustedes por accidente Vuelven a apretar F5 Ya cerraron la conexión Que ustedes tenían Con el servidor Y por lo tanto No pueden volver A tener acceso A menos de que vuelvan A repetir El último código Que es copiar Su cuenta Con las coordenadas De acuerdo Y esto lo pueden hacer En cualquier momento Pueden incluir Cualquier ubicación Que ustedes encuentren En Google Maps Para que ustedes puedan Pinguear Los Pokémon Que están buscando Chavos También los invito A que no abusen De este sistema Ya que este sistema Están en unas etapas Muy tempranas Y todo el tiempo Están actualizando Este código Fuente Si por algún motivo En el momento En que ustedes Estén viendo Este tutorial No tiene acceso O ya no sirve En la descripción Voy a poner Hasta arriba Que ya no funciona El tutorial Y es en ese momento Que por algún motivo Tal vez hayan cambiado La forma en que funcionan Los servidores de Pokémon O tal vez El código O la persona Que se estaba dedicando A hacer este código Lo abandonó Este es un proyecto Independiente De una persona Que se dedicó A hacerlo conjunto A otras personas En Reddit Así que la verdad Muchísimas gracias A la persona Que lo dejó Muchísimas Muchísimas gracias Por todo esto Y recuerden No abusar Realmente la única ventaja Como yo dije La única ventaja Que tiene esto Es simplemente Tener una pequeña idea De que es lo que Podemos encontrar En las zonas En las que vamos a buscar La aplicación Es 100% precisa Yo ya la utilicé Más que nada Porque hace tiempo Que quería atrapar Un Abra Y no lo encontraba De acuerdo Así que chavos Espero que les haya gustado La guía Si tienen alguna duda Que sea respecto A la guía Que no hayan entendido bien Por favor Déjenme en los comentarios Cualquier error Que les salga Por favor Tenga la paciencia De investigarlo Por su cuenta O entren al foro De Reddit Que también Lo voy a dejar En la descripción Donde ustedes Pueden estar entrando Está todo en inglés Sin embargo Ahí pueden consultar Con las personas Que están ahí De acuerdo chavos Y esto es todo Yo me despido Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!